amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en burlington mis amigas ya nos habíamos pasado varios días que no habíamos venido a esta tienda y por fin se nos hizo mirando una sección de chanclitas y todo eso y me encuentro que unos bien diferentes creo que si son si miren son de la marca o más bien es como una colaboración que hacen ellos con pacman que diferentes estos son en tamaño 4 de hombre y 6 de mujer ahora vamos a buscarles el precio pero no sé dónde colgarlos a la mejor aquí a ver si lo encontramos 30 dólares es lo que cuesta miren cómo la vengo y luego están estos del mini y mequi al otro lado este es en tamaño 9 y estos salen a 33 dólares que son como un poquito altitos de la plataforma poco no es tan bellos también diferentes nunca había mirado así con colaboraciones con diferentes cosas usualmente los compramos estos como en 25 dólares así que por 7 dólares más están muy bien estos para los amantes de disney mi cuñada me platicó que cuando ella fue a disney usó crocs todo el tiempo ahí porque dice que le dolean mucho los pies con zapatos cerrados así que uso de estos estos hubieran estado perfectos para ella que bonitos que diferentes que tienen 10 estos son como de pata de gallo son un tamaño 8 tienen doradito ahí y salen a 17 dólares están también un poquito diferentes muy bonitos que otros no hemos mirado por aquí estos también de disney 13 dólares por ellos estos son en tamaño 10 y los de atrás son en tamaño 8 si están comoditos no la gran cosa pero si están cómodos miren estos de the night before christmas y estos salen a 10 dólares son en tamaño 7 el color está bonito ya saben que a mí me gustan los rosas luego luego y aquí tienen unos que son gbg 17 dólares es lo que están pidiendo por eso en color negro también chanclitas aquí me encanta venir porque si se encuentra bastante pero bastante chanclita miren tamaño 9 también y luego tienen unas bebé aquí que son así éstas salen a 399 súper baratísimas y lo regular que siempre estamos acostumbrados a ver aquí de puma estos son repos en lilita salen a 13 dólares también se mira que van a estar muy cómodos y miren unas en 7 en color cremita ando en la sección de calzoncitos ahorita yo creo que vamos a ir para las bolsas de que de 9 dólares de la marca y us polo y luego miren son así de la parte trasera aquí tienen bebé con encaje son tres de ellos son en tamaño grande y salen a 9 dólares i see heart en la marca son 3 x 7 dólares y estas son tanguitas y luego tienen tres calzones por el bajo precio de 10 dólares creo que son la misma cosa aquí tienen náutica son en tamaño grande 4 de ellos creo y salen a 12 dólares son así de la parte trasera a ver si encontramos más tommy que es lo que ando buscando ahorita estos son tommy 10 dólares por tres de ellos qué colores verdad pero como que está mal ese precio yo no pagaría 8 dólares por mi calzon se volaron nosotros verdad 15 dólares por cuatro de la marca náutica en tamaño grande también y aquí tienen estos en tamaño mediano estos son boys shorts 17 dólares y son cinco de ellos miren están bonitos los colores un poquito diferentes ok creo que no voy a encontrar lo que ando buscando yo aquí de la bebé 12 dólares 12 dólares tienen calvin de 15 dólares y son tres de ellos yo es solo 15 dólares por estos y al parecer son como 5 calzones esta es tela fresca delgadita muy bien que se siente estos son boys shorts en grande 3 x 10 dólares de la marca chami yo pegué acá tienen más pero creo que ya son tamaño diferente son extra grande creo no también son grandes y son de 10 dólares bien creo que eso ya los miramos verdad estos también en 17 dólares miren estas que bonitas alguien nos dejó aquí colgadas tamaño 8 salen a 27 dólares bien alguien le trató de pegar otro precio y pero no el precio es este vamos a quitarles no nos vayan a acusar de andar queriéndonos robar o bajarles el precio ahora quiero ir a mirar a los zapatos a ver si encontramos más de estos en diferentes números estas son tamaño 8 aquí unos rayaditos de la marca chauven son así y salen a 15 dólares estos ya los miramos estos bebés no miramos otros diferentes 15 dólares por 5 de ellos son así hasta plateaditos mis amigas roxy 3 tanguitas en 6 dólares súper baratísimas y estos son 5 ya saben por el bajo precio de 17 dólares ando en la sección de pañaleras y miren tienen unas de la marca a 10 que son así están bien diferentes están bien hechecitas en este color verdecito hermoso el material súper suavecito tiene compartimento aquí trae los traps para la carriola este de aquí el grande vamos a ver el precio de ella como 50 o 60 dólares es lo que cuesta como la vida está bien bonita yo sé que hay una carterita que le va a estar así para que la traigan como bolsa y como pañalera tienen dos de esas y a ver aquí hay una en la parte trasera es una steve madden pero creo que esta va a ser como una bolsa de día sale a 43 dólares tiene su muñequerita la corre así un compartimento ahí y luego el grande de la parte de arriba si esta es una bolsa como de día o de fin de semana de lo que quieran decirle miren no estimaren pero creo que esta nada más es una mochila no creo que es pañalera si esta solamente es una mochila y otra mochila allí pusieron muchas mochilas aquí en la sección esta que raro es que a lo mejor como están muy grandes se pueden usar como pañaleras miren ya si quieren así lo regular que usa uno para pañalera está está en 22 dólares de mickey mouse o si no las tienen así de mini en 15 dólares no son 15 son 14 cierran la parte de arriba o si no así que bonita verdad está me gustó y dicen mínimos también al frente imagino que va a ser del mismo precio que la otra no vean espera de 20 y ya la tienen por 14 dólares está muy bien y creo que está más bonita que esta porque no miren esta era de 14 creo que nada más la pusieron al precio de esta este precio debe haber estado equivocado porque esta precio regular es de 14 luego para limpiar la barita de los bebés en 4 dólares y miren hoy que bello en 6 dólares este dejaron una bolsita en color cremita esta es de la marca 10 sale a 28 dólares y parece que estos llegaron hace un tiempecito atrás tiene la correa así tiene compartimento aquí en la parte trasera para su celular y dos cierres está bonito organizadores para las cositas del bebé 8 dólares por este y va así en la carriolita en el handle de la carriola en la agarradera y luego esto es para ponerlas en el asiento para poder admirar al bebé que están perfectos a mí me hubiera gustado tener eso pero creo que no existía en ese entonces no sé qué te aseguro que si había nada más que no busque porque vamos a otra sección miren qué bonitas esta viene con esto incluido y sale a 9 dólares un elefantito bien hermoso y las toallitas para bañar los junto con la toalla para secar los en 9 dólares alguien me sigue pidiendo que les enseñe mochilas pues aquí va para esa personita ok miren empezamos con esta sensación hay muy buena marca esta tiene un compartimento con botón aquí el cierre aquí en esta sección y sale al bajo precio de 30 dólares es la marca mis amigas la marca es la que nos cuesta y esto es de tactical me imagino que éstas están bien para ir de cacería para ir como a hiking o así cuando se van los muchachos nada más backhacking están perfectas éstas porque salen muy buenas 35 dólares por este color miren cómo son de la parte trasera y luego las tienen así en color verde que está de atrás es una puma y sale a 25 dólares que es así tiene 1 2 3 cierran de cuenta ahí y tenemos una de fortnite parece pero esto es pequeñita miren cómo es y ésta se cruza sale a 6 dólares esta otra aquí de justice trae para sus llaves y es de 10 dólares esto es así y aquí atrás está una de la marca arriba tiene 1 2 3 cierras es lo que le cuento este de ahí ese de enseguida y luego el de mero arriba es así de la parte trasera y ésta nos sale 23 dólares 23 dólares es lo que vamos a pagar por ella esa puma también está preciosa y es de 25 dólares cierre aquí ahí y otro ahí a ver algo aquí en rosa de la marca riva 23 dólares por ella y luego tiene una verde de la marca vidas esta tiene 1 2 compartimentos y sale a 25 dólares está fina también está muy bonita miren en 20 dólares 1 2 3 compartimentos y es así de la parte trasera tienen mucha pero mucha mochila hermosa esta que les enseñe es como colchonadita no sé si se alcanzan a apreciar eso pero se siente que están muy bien hechecita otra fila en color negro 20 dólares por esta y luego tienen así para una muchachita me gusta esto está muy bonita imagino que va a ser del mismo precio 20 dólares también por ella adidas en 25 algo en rojo aquí en la parte trasera exista y esa parece que tiene espacio para su laptop a ver si alcanzamos el precio que 25 dólares miren algo aquí en rosadito de la marca vidas 30 por ella aquí le cae muy fácil una botella para el agua tiene este compartimento y este grande de la parte de arriba y que dejaron una de la marca para mí que sale a 33 dólares espero le haya gustado la personita que me ha pedido que le agrabe mochilitos miren para los bebés 15 dólares por esta es que hay veces que cuando ya anda uno en la tienda se le olvida diciendo que voy a hacer esto y esto y esto y no nada más no nos alcanza el tiempo yo creo que tengo sed yo lo entendí tejuino y dice de juno 13 dólares por esta quien ha tomado tejuino mis amigas en mayarí eso es riquísimo cuando anda uno con tanta calor los tejuinos con limoncito y sal de mar o dios mío es mi debilidad pero bueno ok vamos a seguir adelante iba a seguir adelante pero luego me di cuenta que acá tienen más mochilas miren aquí dejaron otra bolsita y es idéntica que la otra que miramos esta trae el pencil pouch para los lápices la lonchera y la mochila en grande 10 dólares súper pero súper barata esta es así como que tiene lentejuela yo la miro como que brilla miren si tiene lentejuela está bien hermosa y luego aquí tienen las loncheritas esta es de la marca nike 15 por esa 15 por esta aquí tienen otra en este bello color esta sale a 15 dólares y hasta tienen fair breeze miren para limpiar los vidrios 4 dólares por este botezote y este dura bastante fabuloso mis amigas ya tienen de todo aquí detergente en 499 pensé que eran cuatro nada más orden muy bien 349 creo que está más barato que en la tienda regular miren todo esto me encanta solamente falta que empiecen a traer comida nos empiezan a traer comida y ya nos salemos de aquí mis amigas aquí nos quedamos miren voy para este lado para la parte de atrás pero me di cuenta que tienen algunos adornos de casa que bien bonitos como estas mariposas 25 por esa miren esta que hermosa 35 por ella que bonita y luego me gustaron esta cuchara y tenedor este es de 20 dólares estas también están hermosas los espejos esos salen a 40 dólares los redondos en dorado otro espejo nada más que ese no le veo el precio el redondo sale a 25 dólares voy para el otro lado de la tienda y miren tienen aquí chanclitas de hombre 19.99 en tamaño 8 de la marca calvin en color gris tamaño 13 toda plástica 13 dólares por esta de chanel peter las tienen en 10 también y esto también es toda plástica ok y luego tienen estas en tamaño 11 18 dólares son tome igual toda plástica ya saben que las fumas si tienen como esponjita aquí dentro miren ahí tienen en otros tamaños 12 8 y 11 se me hacen bien masculinas no sé por qué la combinación de colores saben que este vídeo se me está haciendo demasiado largo así que creo que les voy a grabar uno en bolsas y zapatos ok porque parece que tienen bastantita miren 13 dólares por esta y luego tienen cosmetiquera de la abejita en 10 dólares también me gustaron estas de la marca que es miren cuánto brillo 18 dólares por ella acá con esta preciosa está bellísima y llegamos a la sección de maquillajes esponjitas todo eso miren Adrián Vitirini el set completo en 6 dólares sí creo que eso es lo que vamos a hacer vamos a grabar el vídeo otro por separado en los zapatos y las bolsas 10 dólares por este esta tienda les digo cada semana nos tenemos que echar una vueltecita para acá 4 por esta miren de Alice in Wonderland qué bonitos a mi esposo y a mi niña les encanta ver esa caricatura siguen llegando los paquetitos así miren de labial con un brillito de la marca Milani 6 dólares por este y parece que aquí miren unos aceititos o brillitos a ver dice que son aceites de la marca BB en 7 dólares y luego tienen estos labiales con sus lápices delineadores en 8 dólares también de la marca BB y aquí tienen más brillitos o aceites este también de la marca BB 7 dólares por ese creo que esta es repetición este dice que son hidratantes con vitamina E en 6 dólares de la marca Chahari esto es plumper a lip gloss y acondicionador para los labios y tiene hasta scrub este sale a 5.19 de esta marca miren esos colores 4.19 y estos también son de la marca BB todos mis amigas lo que tienen aquí me lo quiero llevar conmigo quisiera tener mi propia tiendita en mi casa ya casi parece tienda ahí un día de estos los voy a dejar ver dónde trabajo ok para que vean cómo tenemos y digo tenemos porque entre todas hacemos el desastre en la casa 6 dólares por estos ok aquí tienen materiales miren esos colores 5 dólares por estos y parece que este también es aceite de la marca BB en 7 ok mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar vuelvo en un ratito voy a tratar de ponerles los videos lo más cercano uno al otro y luego nos echamos la vueltecita para acá a comprar todo lo que quieran ok las quiero mucho gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós 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 adiós